Música 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 Solo vamos a esperar a uno que... Música 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 Bienvenidos a un nuevo video Yo soy César Fernández y este día los venimos para Santana Vamos a ir a visitar la iglesia de Santana Quédense conmigo a ver estos videos clips Peace Ahorita me encuentro llegando a la iglesia de Santana Y como se mira bien curioso y bien interesante la estructura y todo Pues decidí ir a pegar una vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Solo sigo la grada? Gracias. 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 Nos bajemos. Gracias. 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 Peace. Gracias.